Empresarios como de la industria textil y de la industria exportadora donaron cubrebocas para que fueran entregados a transeúntes, concretamente en este cruce de federalismo y Juárez, donde se entregaron más de 7 mil cubrebocas. Estos fueron entregados por jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios. Prácticamente no es orillar al ciudadano, sino concientizarlo de que realmente si no portamos el cubrebocas, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, tenemos que buscar la manera de usar el cubrebocas, porque realmente, y lo dijo ahora en la mañana una estadística de los Estados Unidos que salió, que dice que de los 150 mil muertos, si hubieran usado cubrebocas, estaríamos hablando que se hubieran salvado 50 mil personas de esto, de haberlo usado. La intención es donar más de un millón de cubrebocas, con la intención de concientizar a la ciudadanía a que utilice este accesorio. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.